Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Asinoreb. Y bueno, pues ya se me hizo costumbre el estar viendo tutoriales y pues querer seguirlos para ver si es cierto que sí es lo que nos platican. Entonces, pues voy a hacer uno más en el cual voy a tratar de pues darle uso a unos efectos que ya tiene tiempísimo. Son de los primerititos efectos espejo que salieron y que la verdad, pues a mí se me quedaron. Yo estos casi ni los usé. Usaba el dorado y el plateado. Pero estos, y estos yo los compré por kit, que les voy a decir que ahorita me podrían funcionar como para efecto Aura, ¿eh? Bueno, tengo muchos. Entonces dije, voy a ver si puedo hacer esa prueba para hacer un gel de... con efecto como Hada. Un gel semipermanente para el cual voy a estar utilizando gel de construcción. Vamos a poner un poco de... de gel de construcción en uno de estos contenedores que nosotros utilizamos o que vienen más bien las decoraciones en él. Y que, pues muchas veces los tenemos ahí guardados ya sin darles uso, ¿no? No soy muy de la idea de hacer mezclas con gel de construcción, chicos, se los digo. Porque ya me pasó una ocasión, quise hacer uno como Galaxy, súper bonito, con un efecto Galaxy precisamente, así muy holográfico, muy lindo. Y a la hora que lo guardé, yo lo hice en el mismo contenedor donde viene el original, el gel de construcción. Y a la hora que yo lo quiero volver a utilizar después de que lo guardo, se hizo como pastoso. O sea, ya no estaba fácil de utilizar. No lo puse donde le diera sol, ni donde tuviera calor, ni nada. O sea, tuve todas las precauciones del mundo. Y aún así, pues pasó eso. Entonces, por eso no soy muy dada a hacer mezclas con gel de construcción porque no se conservan. Bueno, le voy a poner un vitral. Le voy a poner unas gotas, o una gota del color rosa. Es que estos de Shaoya, la verdad, a mí no me gustaron. Más que como tres colores de la gama completa. Y, pues por eso también vi el tutorial y dije, lo puedo hacer. A ver qué resulta. Miren, le puse una gotita. Y le voy a poner del azul. Otro poco. Ya se están estachando a perder. Miren, sí se echan a perder los geles cuando no los utilizamos. Vamos a bajarle aquí mismo. Ahí está. Voy a mezclarlo. Porque quiero como una tonalidad moradita. Creo que le falta rosa, ¿no? Sí agarro un moradito, pero lo quiero como más. Más púrpura. Entonces... Esto es muy fácil. Esto nada más es mezclar y ya. Entonces no tiene ninguna ciencia. Aquí el detalle es ver si realmente, a la hora de que lo aplicas, se ve como... Como lo muestran ahí en el video, que es como el efecto hada. Entonces, por eso les digo, no es. Tampoco es como el gran experimento. Solamente, pues, es seguir ahí los pasos. Muchas veces inventan cosas y nos muestran nada más lo que quieren que veamos. Pero no es cierto. Ya nos ha pasado aquí en el canal muchas veces. Si ustedes son seguidores míos, se han dado cuenta. Miren, ahí está. Este morado era el que quería. Este... Que no queda como nos enseñan. Siguiendo ahí los pasos tal cual. Entonces, te enseñan lo que quieren que tú veas. Pero... Hay mucha gente egoísta. Aunque no lo crean. Bueno, ya le puse... Ya tengo el color que quiero. Es un tono vitral completamente. Y ahora le voy a agregar un poquito, no mucho, de el pigmento. O sea, estos sí traían un montón de producto. Miren. Y eran caros, ¿eh? Estos, bueno, me acuerdo que costó como 300 pesos cuando recién salieron. 300 pesos la gama de 12. 12 colores. Ahorita ya los encuentras como en 10 pesos cada uno, entonces. No sé, tal vez yo le pondría top. Y de una vez lo haría rubber, ¿no? Pero bueno, la idea es que... Así. Se ve súper bonito. Creo que esta vez no me engañaron. No sé si ustedes lo logran apreciar. Pero se ve súper, súper bello. Vamos a aplicarlo. La prueba de fuego. Vamos a traernos un tip en... Cristal. Está limpio este, sí. Vamos a levantar producto. Y vamos a aplicarlo. No sé, tal vez podríamos ir haciendo la mezcla en el momento en que vas a aplicar un set. Y, pues para que no lo tengas que guardar. Y no hacer más que lo necesario. Ay, se ve muy bonito. A ver, vamos a llevarlo a curar a lámpara. Tal vez... Perdón. Tal vez un poquito más de pigmento. Siento yo... ¿Qué podría ser? Vamos a ver. Fíjense que sí me gusta hacer este tipo de videos. Aunque a veces me siento así bien decepcionada porque me engañan. Sí me gusta cuando me sale bien. Como, por ejemplo, el que hicimos de la base... El top en nude. Creo que fue el más reciente, anterior a este. Y ese ya lo usé en un set, chicos. No, hombre. A mi clienta le encantó el color. Le encantó. Y, pues, a mí ni se diga. Porque es un tono muy, muy específico que no encuentras en una gama cualquiera. Muy bonito, ¿no? Vean qué bonito se ve. Me encanta. Vean esto. Le voy a dar una segunda pasadita ya con el... El ajuste que le dimos. Definitivamente, otra vez, 10 de 10. Sí, sí funciona. Le damos palomita a este hack. A este truco. Porque, pues, sí podemos tomar una... Podríamos tener, por ahí, una gama nueva de geles utilizando lo que ya tenemos. Y, bueno, miren, lo voy a guardar. Tiene bien poquito productos. Nada más para, pues, era para hacer la prueba aquí. Lo voy a guardar allá en donde tengo mis geles de construcción, precisamente. Y después de, pues, unos días, un tiempecito, lo voy a sacar y les enseño si es que se conservó. Por el tipo de envase. Por el tipo de envase, porque es transparente y, como les menciono, pues, como que lo del gel de construcción, ¿no? Cuéntenme ustedes si ya han hecho algo así y que sí les haya durado. Tengo una conocida que sí, ella decía que ella hacía así sus mezclas. Pero, mmm... No sé. Les digo, a veces las personas decimos cosas que... Que quisiéramos creer que son ciertas. Con eso me quedo. Vean qué chula. Vean esto. Está bien bonito. Hagan de cuenta, pues, que le pusimos un efecto sobre un gel y, pues, nos ahorramos el paso porque solamente lo hicimos en una sola. Me encanta, me encanta, me encanta. Definitivamente me gusta. Le voy a poner top mate por abajo. Ya ven que me encanta hacer experimentos, ¿no? Para ver cómo se vería con el terminado mate. Y brillo por arriba. Y así tenemos las dos opciones. Metemos a la lámpara. Últimos 30 segundos. Y llevamos a guardar nuestras cosas para poder ver el resultado. Impactada. Vean esto. No, 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 no. Háganlo. Tienen que hacerlo de verdad que les va a encantar, chicos. Si tienen por ahí efectos ya viejitos que no saben qué hacer con ellos, devuélvanle la vida. Gracias por acompañarme una vez más en estas locuaventuras. Los quiero mucho. Bendiciones, éxito. Los espero en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Adiós.